¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gánem y tenemos para usted un tema de mucha actualidad, aunque por el momento está escondido debajo del barullo que arma el caso de COVID-19. En 1961 comenzaban los viajes de exploración tripulados, tenían poco tiempo de haberse iniciado. Las series de ciencia ficción en televisión y, más importante aún, el material escrito en revistas y libros, había llegado ya a una nueva generación de personas dispuestas a aceptar lo que para otras era imposible o absurdo. La idea de viajar por el espacio y la idea de encontrar civilizaciones extraterrestres. De golpe y porrazo, las nuevas generaciones, las de las personas que nacieron entre, digamos, 1955 y 1965, comenzaron a aceptar la idea de la existencia de vida en otras partes del universo de manera natural. Este asunto se venía manejando en el mundo de la ciencia y también en el mundo de la divulgación de la popularización de la ciencia desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando menos. Se especulaba en aquella época sobre la necesidad de la existencia de vida en otros lugares del universo. ¿Cómo es posible que existan tantos lugares en el universo y no estén habitados? ¿Cómo pueden existir enormes paisajes, grandes panoramas, planetas que podrían tener nubes, océanos, etcétera, si no tenían vida? Obviamente este argumento, que es más emocional que científico, no tenía mucho peso, pero aún así muchos científicos importantes arrastrados por esta y otras ideas llegaron a especular sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Entre ellos William Herschel y otros astrónomos muy importantes. El asunto es que en aquella época no existía la herramienta tecnológica ni los conceptos necesarios para comenzar a acercarse a este tema de una manera sistemática, de una manera verificable. Todo lo que se podía hacer era especular, inventar rollos, en pocas palabras. En la década de los sesentas esto todavía era cierto, pero ya comenzaba a vislumbrarse la posibilidad de un cambio. Ya se hacía posible viajar en el sistema solar de una manera muy lenta, muy rudimentaria, pero en la década de los sesentas se lanzaron las primeras naves automáticas de exploración a otros planetas, comenzaron a realizarse los vuelos tripulados de manera regular. Tanto los Estados Unidos como la entonces Unión Soviética empezaron a hacer misiones espaciales en serie para dominar las técnicas de navegación, primero en la órbita terrestre y luego en dirección a la Luna y a otros planetas. Esto empezó a hacer poco a poco realidad las ridículas novelas de ciencia ficción que tanto admiraban los chamacos en la década de los sesentas y tanto enfurecían a muchos de sus padres que decían que cómo es posible que desperdicies el dinero que te doy de domingo comprando esas revistas de porquería. Bueno, algunos de estos chamacos crecieron y al volverse adultos empezaron a desarrollar tecnología cada vez más avanzada en forma espectacular. El ritmo de desarrollo tecnológico que ya era muy elevado para la década de los sesentas comenzó a crecer en forma exponencial a partir de ese momento. La invención del microchip, el desarrollo de los primeros emisores láser, el desarrollo de las técnicas de la biología molecular, la nueva astronomía, todo esto comenzó a cambiar nuestra perspectiva del mundo. Total que para la década de los sesentas era claro que si bien en ese momento todavía no era posible, dentro de poco tiempo sería posible comenzar a explorar de manera seria, formal, la posibilidad de vida fuera del sistema solar. Uno de los grandes antecesores de esta perspectiva del estudio científico serio de la vida fuera de la Tierra fue el doctor Frank Drake, Drake fue amigo de Carl Sagan, realizó trabajos muy importantes en materia de radioastronomía y en otras disciplinas, un científico muy respetado al que no le daba miedo especular de manera muy formal, pero especulaba. Él es autor de una ecuación muy sencilla que lleva su nombre, la ecuación de Drake. Por cierto, Frank Drake, viene de Francis Drake, es homónimo de un famoso pirata de la época isabelina, de la época de la rey Isabel I de Inglaterra, y él dice y que puede demostrar que realmente está emparentado con aquel Frank Drake, aunque la ecuación que le voy a presentar no es una ecuación pirata. Usted la puede encontrar en internet, tiene muchas variantes, la esencia es la siguiente. Usted toma el número total de estrellas que hay en nuestra galaxia y comienza un proceso de eliminación. Por una parte, calcula usted el ritmo de formación de nuevas estrellas en la galaxia. Calcula usted qué porcentaje de las estrellas que se están formando tienen planetas. ¿Cuántos de los planetas que giran alrededor de otras estrellas tienen la oportunidad de soportar vida? De estos planetas que tienen la oportunidad para que se desarrolle la vida en su superficie, ¿en cuántos de esos planetas la vida realmente se desarrolla? Y luego, ¿de los planetas que desarrollan vida, en cuántos de esos planetas, qué fracción de esos planetas desarrollan vida inteligente? Primero, ¿cuántos planetas podrían tener vida? De ellos, ¿qué fracción de ese total realmente desarrolla vida? Y de esos planetas que lograron desarrollar vida, ¿en cuántos de ellos se desarrolla la inteligencia? Cada una de esas fracciones va siendo más pequeño el total final. Una vez que determina usted cuántos planetas llegan a desarrollar vida inteligente, tiene que determinar cuántos de esos planetas en donde hay vida inteligente se llega a desarrollar una civilización capaz de generar señales que sean detectables para nosotros. Es decir, que desarrollen una tecnología que les permita enviar ondas de radio que se puedan capturar a gran distancia. Y hay un último factor que es muy preocupante. De todas estas civilizaciones, de las civilizaciones que logran desarrollar una capacidad de comunicación, cuando menos de enviar señales detectables, ¿cuánto tiempo sobreviven en promedio? Una vez que han desarrollado tecnología, ¿cuántos años pasan antes que se extingan por el motivo que sea? Total, desde que Drake propuso esta idea, se han comentado muchas cosas, se llegó a decir que era una ecuación estúpida, inútil, ridícula, que para qué la sacaba, que no era un trabajo científico lo que él estaba haciendo, que no había forma de ponerle números serios, verificables, a ninguno de los factores. Con el paso de los años, y de pocos años, la ciencia ha ido llenando los huecos. No todos, pero se han llenado ya muchos huecos. Sabemos, por ejemplo, que nuestra galaxia, que es promedio, pues tiene quizá unas 400 mil millones de estrellas. Hay galaxias, está un poquito abajo del promedio, hay más galaxias, más categorías de galaxias más grandes que la Vía Láctea, que categorías más pequeñas. Si nuestra galaxia está más hacia las enanas que hacia las gigantes, no está a la mitad, no es realmente promedio nuestra galaxia, es más chiquita que el promedio. Pero bueno, tiene 400 mil millones de estrellas, que se dicen fácil, pero es un numerote espantoso. Eso ya son muchos los estudios que se han hecho a lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas, y en la gran mayoría de los casos, todos estos estudios, que siempre tienen un cierto rango de error, parecen indicar el mismo resultado, entre 200 y 400 mil millones de estrellas. La cifra más probable parece ser 400 mil millones de estrellas. Bueno, ya tenemos uno de los muchos numeritos que tenemos que meter en la ecuación de Drake. Bueno, ¿cuántas estrellas se forman cada año en nuestra galaxia? Ya tenemos también un aproximado bastante confiable. Gracias a las observaciones realizadas por la Agencia Espacial Europea, por la NASA, es decir, con telescopios espaciales, se estima que en nuestra galaxia aparece entre 0.68 y 1.45 masas solares nuevas. Una masa solar es una masa equivalente a la del Sol. El Sol, al igual que nuestra galaxia, es una estrella subenana. No es una estrella promedio, es más chiquita que el promedio. En general, en el mundo de las estrellas, mientras más pequeñas son las estrellas, más abundantes son en nuestra galaxia. Es más fácil encontrar muchas enanas rojas, que son el tipo estelar más pequeño que existe, de estrellas formales. Otro día le digo cuál es la diferencia entre las enanas rojas y las enanas marrones, que están a la mitad del camino. Son estrellas fantasma, en cierta forma, o zombies. Las enanas rojas son mucho más abundantes que las estrellas como el Sol, y las estrellas de tipo solar son mucho más abundantes que las supergigantes azules. Son estrellas verdaderamente bestiales. Bueno, si usted se pone a hacer las observaciones apropiadas, encontrará que cada año aparecen entre 0.68 y 1.45 masas solares en forma de estrellas. Es decir, que cada año en promedio nace el equivalente a una estrella como el Sol. Hay años en los que a lo mejor en lugar de que nazca una estrella como el Sol, nacen algunas enanas rojas. Hay enanas rojas que tienen una masa de alrededor de una décima de la masa del Sol, por ejemplo. Entonces, en un año podrían aparecer 10 enanas rojas, o una estrella como el Sol, y muy de vez en cuando aparece alguna estrella más grande. Esto más o menos nos da una idea de qué tan fácilmente se va a conservar este número de 400.000 millones de estrellas en los eones por venir. Están naciendo estrellas con un cierto ritmo. Sabemos más o menos con qué ritmo mueren las estrellas de distintos tipos. Y con un poquito de matemáticas es posible calcular cuál es la población estelar promedio de nuestra galaxia. Ya anda por allá de 400.000 millones de estrellas. Es decir, nuestra galaxia más o menos tiene ese mismo número desde hace muchísimo tiempo y lo tendrá también por muchísimo tiempo más. Ahora, los siguientes datos de la ecuación de Drake eran puramente especulativos. ¿Cuántas estrellas tienen planetas? ¿Cuántos planetas son habitables? Y últimamente se han empezado a llenar esos huecos, cuando menos algunos. resulta que hay por allí un estudio un estudio reciente que fue realizado por investigadores de la Universidad de la Columbia Británica y que acaba de ser publicado en el Astrophysical Journal. Se lo he comentado varias veces, es una revista de gran trascendencia en el mundo de la astronomía. Es joven, tiene como un siglo más o menos. Fue fundada por George Ellery Hale, un tipazo del que tenemos que hablar alguna vez. Y bueno, hay revistas astronómicas más antiguas de enorme tradición y enormemente respetables, pero el Astrophysical Journal tiene un cierto caché especial. Publicar en el Astrophysical Journal es especialmente importante para un astrónomo. Bueno, en esta revista, este grupo de investigadores que usaron datos de la misión espacial Kepler, este telescopio espacial dedicado a la detección de planetas alrededor de otras estrellas que por cierto ya dejó de funcionar pero ya lanzaron su sucesor. Ellos se encuentran a la hora de hacer los cálculos que es muy probable que exista un planeta muy parecido a la Tierra y a la distancia correcta de su Sol por cada cinco estrellas parecidas a la nuestra. No viene al caso de decirle por qué pero las estrellas se clasifican con unas letras. La categoría a la que pertenece el Sol es la categoría G. Por cada cinco estrellas de categoría G estas personas estiman que debe haber un planeta casi gemelo de la Tierra con el tamaño apropiado girando a la distancia apropiada del Sol y con condiciones suficientes como para que pudiera existir agua sólida, líquida y gaseosa al mismo tiempo en su superficie como pasa en la Tierra. Encuentra hierro en los polos, agua en los océanos y vapor de agua en la atmósfera. Y eso solo ocurre si un planeta tiene la temperatura apropiada como para que esto ocurra y esa es la temperatura ideal para que aparezca la vida como la conocemos. Nuestra galaxia tiene 400 mil millones de estrellas. El 7% de esas estrellas son estrellas tipo G. Eso significa una vez que hace usted todos los cálculos que estas personas proponen ya sabe que por cada cinco estrellas tipo G debe haber un planeta muy parecido a la Tierra. Eso significa que solo en nuestra galaxia hay 6 mil millones de estrellas que tienen planetas a su alrededor con características muy similares a la Tierra. Significa que casi casi por cada persona que existe en este momento en el mundo hay una estrella que tiene a su alrededor una estrella parecida al Sol que tiene a su alrededor un planeta potencialmente habitable. Esto es uno de los datos importantes de la ecuación de Drake. Es un dato mucho más abundante que lo que se especuló por décadas. Se creía que los planetas similares a la Tierra eran terriblemente raros. Resulta que son terriblemente comunes. Así que váyase preparando porque al paso que vamos y con el desarrollo de nueva tecnología que podría involucrar el nuevo telescopio espacial James Webb que si todo va bien pronto lo van a lanzar al espacio es muy probable que lleguemos a contar con los elementos suficientes para detectar vida y probablemente hasta vida inteligente en otros planetas en otros planetas que giran alrededor de otras estrellas. Una de las fantasías más absurdas de la ciencia ficción de los sesentas bien podría hacerse realidad en pocos años. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias